Durante más de cuatro horas el Senado de la República abordó proyectos de ley que no tuvieran debate o controversia. A continuación les presentamos tres de ellos que fueron aprobados y que pasarán a sanción presidencial. Con el fin de realizar pruebas de laboratorio a los menores recién nacidos para prevenir y detectar ocho patologías que puedan ser tratadas a tiempo, el proyecto de ley de tamizaje neonatal presentado por el senador Fabián Castillo fue aprobado en plenaria del Senado y pasa a sanción presidencial. Todos los niños nacidos en el país. Un examen que al sistema solo le costará alrededor de 80 mil pesos. Si lo costeamos más o menos de los 600 mil niños que nacen en Colombia, solo serían 480 mil millones de pesos al año para poder prevenir estas enfermedades de tan alto costo. La senadora Paloma Valencia, luego de socializar en diversos territorios e impulsar el proyecto de ley que busca contribuir al bienestar de 350 familias paneleras, manifestó su alegría cuando éste fue aprobado en plenaria y espera la ratificación por parte de presidencia. Hoy los paneleros están vendiendo la panela por debajo de los costos de producción. 350 mil familias, las familias más pobres del sector agropecuario y las más pobres de Colombia. Creemos que este proyecto, abriéndoles nuevos mercados, en especial con las empresas de consumo masivo y con los rones artesanales, puede generar ingresos superiores para todos los paneleros de Colombia y sacar adelante ese sector. En último debate, también fue aprobado el proyecto de ley que busca brindar garantías laborales a los actores del país, quienes por lo general no cuentan con seguridad social y confían en que él mismo se convierta en ley de la república. Esperamos que se convierta en ley de la república. En la Comisión Séptima ha tenido todo el respaldo, se ha venido construyendo de manera concertada con la Asociación Colombiana de Actores, con los sectores del ramo, con canales. Es decir, logramos un proyecto de ley que pudiera ser respaldado por todas las personas y por las entidades que tienen interés. Los senadores continuarán sesionando proyectos de ley que beneficien a los colombianos el próximo lunes 17 de junio a las 4 de la tarde.